... Bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo con en el Dublick House. Como siempre me quito las gafas que dice mi mujer, que son seis meses menos, entonces aprovecho. Una edición muy importante porque hacía mucho tiempo que no hacíamos una conexión por Skype. Estoy acompañado por dos personas, dos personas que les tengo un aprecio personal. Y vamos a hablar de golf, para que luego no me digan que no hago hablar más que de empresa. Bueno, de golf y lo que caiga, ¿no? Por proximidad, no por belleza y por ningún otro motivo, aquí mi amigo Mauricio Ruescas. ¿Qué tal estás? ¡Cantado! Y allá, en San Antonio, Texas, nada más y nada menos que su hija, semiprofesional de golf, futura profesional de golf, la gran esperanza española, italiana y argentina, Sofía Ruescas. No te puedes quejar de la presentación, ¿eh? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, recién despertándome aquí, que temprano es, son las seis de la mañana. Estamos a las seis de la mañana, efectivamente, grabando. Nosotros, por el contrario, estamos disfrutando, que se vea, que se vea, de un aperitivito en condiciones del Dublijaos, este buen sitio que hay en la Plaza Mayor de Guadalajara, donde nos han puesto unos judiones de la granja y una serie de canapés. No se lo pierdan, vengan para acá. Bueno, ¿qué tenéis que contarme? Ha pasado tiempo, estuviste justo antes de que te fueras, en agosto, una semana antes fue, ¿no?, aproximadamente. Sí, sí, muy poquito. Ha pasado el tiempo y tenéis mucho, muchísimo que contar. Contadme, el programa es vuestro, los judiones son míos. No, no, os voy a hacer caso, no hay ningún problema. Bueno, como muchos saben, nosotros trabajamos, bueno, estamos en la Micking Golf Academy de Señorio y Riesca. Sofía es parte de ese proyecto que empezamos hace unos, bueno, en el 2011, concretamente, y con el ánimo de poder conseguir una beca de estudio que le facilitara su formación personal, profesional, y, bueno, que abriera las puertas para que en lo deportivo también tuviera la posibilidad de explayar, si quiere ser, a través del golf profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llegados al punto del tiempo, ¿no?, natural, en el cual Sofía ya tiene la posibilidad de acceder a la beca, pues concretamos esa, se materializó ese proyecto con una oferta, con varias ofertas que ha recibido de distintas universidades y, bueno, pues hemos tenido la fortuna de que haya cuadrado y encajado muy bien dentro de lo que es la Universidad San Antonio, que es donde ella más empatizó con sus coachs, sus compañeras, un poco por el nivel de la universidad y también por el nivel golfístico del equipo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está desde el mes de agosto allí, he tenido que despedirme de mi amorcito. Eso, para un padre es una faena, yo tendría el mismo problema, ¿eh? Que es una faena, pero bueno, bien, porque afortunadamente con la tecnología de hoy en día, a través de Skype y a través de, bueno, pues WhatsApp y todo, podemos estar comunicados prácticamente todos los días. Entonces, también las tecnologías nos permiten mantener un sistema de entrenamiento también por Skype, ¿no? O sea que la puedo ver y puedo ayudarle y apoyarle en lo que ya le haga falta. Y, bien, pues echándola de menos, verla en vivo para poder achucharla un poco, pero muy contento también de toda esa experiencia que está viviendo y también me anima, ¿no? Porque ver que ya pudo dar un paso más allá de lo que nosotros como padres hemos podido dar, pues eso es súper alentador. Oye, yo he de decirte, Sofía, que cuando hablo con él siempre habla de ti, siempre dice que te está echando de menos, siempre está deseando volver a verte. Es una cosa increíble, pero es así, los padres somos así, ya lo sabes. Bueno, cuéntanos tu experiencia, cómo estás, aparte de levantada muy pronto hoy, específicamente no para esto, sino que te tienes que levantar muy pronto siempre, ¿no? Sí, sí, la verdad es que llegar aquí ha sido acostumbrarse a levantarse temprano. Empezamos, por lo menos mi equipo, tenemos, vamos al gimnasio, tenemos entrenamiento de equipo a las seis y media de la mañana. Entonces, y encima, es diferente a España, no se espera puntualidad hoy que la gente llegue un poco antes. Entonces, sí, la verdad es que es una de las cosas que te toma más en serio. Es como una forma de mostrar respeto y que de verdad que te importa. Entonces, sí, siempre llevamos ahí como 15 minutos antes y llevas todas las cosas preparadas. Y yo, sobre todo, ya desde las seis de la mañana me preparo la ropa para cambiarme, la mochila y todo. Vamos al gimnasio, solemos estar una hora. Hacemos diferentes actividades, trabajamos diferentes grupos musculares, depende del día. No hacemos mucho cardio en particular en mi equipo, pero sí ya depende del entrenador o del programa. Y ya pues nada, de ahí corriendo a ducharme, de ahí corriendo al desayunar, de ahí corriendo a clase, tres horas. Sí, sí, la verdad, todos lados corriendo. Y de ahí corriendo a comer y de ahí corriendo a cambiarse para ir a entrenar. Y cuando vuelves ya es la hora de cenar. Y luego si te queda tiempo, pues oye, pues ya haces el veres, pero... Bueno, ha sido un cambio, pero has llegado a la universidad. Además has llegado a la universidad con una beca de golf. Con lo cual lo tienes que hacer todo, ¿no? Realmente esa es la situación. Sí, como digo siempre, no paro nunca, pero de verdad que me encanta. Bueno, es eso. Mira, yo te iba a preguntar eso. ¿Cómo te encontrabas y realmente te encontrabas bien? Y si tu golf está mejorando. Yo te voy siguiendo por Twitter, por Instagram, que estás más activa en Instagram últimamente. Sí. Cuéntanos. Al principio ha sido un cambio muy grande. Creo que lo más importante para mí ha sido el pasar de un entrenador que he tenido toda mi vida, mi padre, que ha sido mi coach. Claro. La persona con la que discutimos el swing, más que nada. Que baja el palo por aquí, que no. Y de repente llegamos aquí y tenemos un entrenador que a lo mejor es diferente porque a lo mejor no trabajamos el mismo tipo de cosas. No que sea diferente o que intente cambiar tu swing, pero sino que la rutina es diferente. Y claro, cuando no tengo toda la atención para mí, sino que la tengo que compartir con 11 compañeros, pues es un poco complicado. Depende un poco más de mí misma, de mi intuición, de mi conocimiento del golf y de mi experiencia que tanto de lo que me diga mi padre. Entonces, sí, ha sido un cambio grande y también cuesta adaptarse. Y los horarios sobre todo, que a lo mejor hay días que estamos más cansados o que llegamos a entrenar más tarde o nos tenemos que ir más temprano porque también hay que coordinarlo con las clases. Siempre le damos prioridad a las clases. Entonces, a veces es como todo algo, pero yo creo que ya me estoy acostumbrando a los cambios que a lo mejor pensé que no iban a ser tan importantes y que de repente llego aquí y me encuentro a la hierba y digo, ¿pero qué es esto? No tiene nada que ver con España, es todo diferente. Y incluso las cosas más pequeñas. Bueno, pero ha sido avanzando, ya son cinco meses, ¿no? Para seis. Sí. Y bueno, me sorprende que digas que me voy adaptando, todavía no te encuentras completamente adaptada. Espero que... ¿Cuántos años tienes por delante en esta situación? Me graduo en mayo del 2021. Bueno, tampoco queda tanto, ¿eh? Tampoco queda tanto. No, la verdad es que no. Sí, no me puedo creer que ya se me hayan pasado cinco meses. Bueno, al fin y al cabo tú eres una mujer nacida en el 2000, ¿no? No, en el 99. En el 99. Ah, tú eres del siglo pasado, eso te lo vas a tener todavía. Sí, sí. Es curioso, pero es así, ¿no? Bueno, contarme una cosa. Ah, no, no me lo vais a contar porque ya estamos sobre el tiempo. Vamos a hacer una pequeña parada. Solo recordaros una cosa. Si vosotros estáis buscando un campo en donde jugar conmigo, ¿eh? Conmigo. Veniros a, que tu padre conoce perfectamente además, a Cabanillas Golf. Gran campo. Cabanillas Golf tiene 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 18 problemas, 14 hoyos con agua, pero se superan y cada vez vas disfrutando más. Sí. Al principio perdí a 18 bolas después de haber vuelto al golf con la resión que tuve y ya no las pierdo. Así que es sorprendente. Y mira que es fácil, mira que es fácil perderlo en Cabanillas, ¿eh? Sí. Bueno, recordad eso y si tenéis que necesidad de una parcelita, de un chalet, de un piso, ahora cuando vuelva Sofía en el 2021 vas a tener que ahí hacer un esfuerzo. Para acomodarla. Para acomodarla, claro. Una inversión más fuerte, estar buscando un hotel, estar buscando un tema de alquileres de apartamentos, Cabanillas Golf no te lo da, pero Centuri 21 te lo va a dar. En toda España y en todo el mundo, porque están en todas partes, ¿eh? Y especialmente hoy voy a recomendarles Centuri 21 Antilla, que tiene dos oficinas en Madrid y va a hacer sus delicias en Madrid y en cualquier parte de España. Cuídense. Volvemos ya, pero ya mismo, ¿eh? Ya mismo. Chao, chao. ¿Escuchas Coaching Golf Radio? ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos en el Dublín House. De vuelta. De vuelta. En el mejor mundo, en el mejor sitio para tomar un aperitivo, el mejor sitio para comer, uno de los mejores sitios del mundo mundial donde pueden disfrutar y pasar un muy buen rato. Eso es lo que están haciendo con nosotros, oyendo a Coaching Golf Radio, oyendo sobre todo a Sofía Ruescas y a Mauricio Ruescas, que tienen mucho, muchísimo que contar y que nos lo estaban contando. Una vida dura, que te está costando acostumbrarte. El paso de niña a mujer, ¿no? Y de semiprofesional a profesional. Esa es la pregunta del millón. ¿Se va a lanzar a ello o no? Pues, aún así, todos los que llegamos de primer año, nadie lo tiene claro. Es algo que yo pensé que en cuanto llegase diría, vale, en cuanto llegue ya lo voy a saber. Si quiero hacerme pruebas y al final quiero dejar el golf solo para pasar el rato, pues no. Me quedan otros tres años todavía, tres años y medio para decidir si la verdad creo que valgo para esto, ¿no? O sea que todavía me voy a dejar las puertas abiertas y voy a seguir entrenando. En tres años y medio, entrenando aquí todos los días, hay tiempo y espacio para mejorar mucho. Entonces, hasta que no me vea convencida, no quiero tomar ninguna decisión. Así que dejamos las puertas abiertas. Oye, ¿cómo está tu equipo? Tu equipo de San Antonio, Texas. Es una de las mejores cosas de aquí. La verdad es que en cuanto a tema de golf, por lo menos el equipo femenino, de momento estamos en el ranking como posicionadas en el puesto noveno. Estamos novenas del país. Así que la verdad es que estamos más o menos bien, pero para nada satisfechas con lo que hemos hecho. Sabemos que podemos hacerlo muchísimo mejor. Y la verdad es que las chicas están muy motivadas y tenemos muchísimas ganas de empezar la temporada en febrero. Empezamos a jugar el día 12. Y tenemos muchas ganas de hacerlo muchísimo mejor porque sabemos que podemos dar más. Así que la idea es, tenemos cinco torneos de conferencia. Luego, si pasamos a la final, vamos al torneo de conferencia. De ahí vamos a... Los dos mejores puestos van a los regionales. Y de ahí los dos mejores puestos van a los nacionales. Y ese es nuestro objetivo a finales de mayo. Así que muy motivadas. Y en cuanto al tema personal, la verdad que muy bien. Muy buenas chicas. Mis amigas aquí. Estamos todos los días juntas. Vamos a clase con algunas. Entrenamos todos los días. Quedamos por las tardes para... Si tenemos tiempo, vamos a ver una peli. O hacemos algún tipo de juego y quedamos un poco juntas. Pues eso, para contarnos otras cosas. También nos juntamos mucho con el equipo masculino. Porque como somos dos equipos pequeños, pues hemos hecho piña. Y la verdad que me encanta. Me encanta. Nos llevamos muy bien. Son como mis mejores amigas. Son como tener 11 hermanos mayores aquí. Oye, ¿y el nivel? ¿El nivel de las jugadoras que te has encontrado en tu equipo? Muy bueno. Muy bueno. Yo creo que también ha influido mucho la experiencia. El primer semestre que llegué aquí, el semestre pasado, era la única freshman. La única estudiante de primer año, mientras que todas mis compañeras eran de tercero o cuarto año. Qué barbaridad. Entonces, noté un poco la diferencia en que no estaban tan nerviosos cuando jugaban. O que conocían los campos. O que se ve que tienen la experiencia, que conocen a la gente. Entonces, eso es diferente, un poco. Pero sí, la verdad es que se las ven muy bien desenvueltas. Con mucha confianza en su juego. Y eso, la verdad, que también me anima a mí a jugar mejor. A empujar un poco también. Así que muy bien, la verdad. Mauricio, aprovecha. Desarrolla tú un poco más con ella. No, pues atento y pensando un poco en lo que me decía Sofía, ¿no? Porque evidentemente, mira, nosotros, yo personalmente, ya algunas personas que nos han escuchado en la entrevista anterior y personas que ya nos conocen del entorno, del mundo del golf aquí en España, y algunos en Argentina también, saben que, pues, mi vida está dedicada de lleno al golf. Sí, sí. Yo creo que ahora mismo mi vida está dedicada al golf. Totalmente, ¿no? Porque mi vida familiar es Sofía y está también en América con esta actividad tan preciosa por todo lo que nos ha aportado. Nos ha dado una oportunidad en la vida, nos ha dado identidad, nos ha dado buenas relaciones, nos ha dado oportunidad en cuanto a esto que, primero, encontrarnos como familia, ¿no? Como padres y hijos, que es algo que creo que es lo más valioso. Difícil encontrar un deporte igual, ¿eh? Para ellos. Sí, y después también las oportunidades que nos ha dado profesionalmente, ¿no? En mi caso como instructor y como maestro, y en el caso de Sofía, porque ha sido un puente para que ella pueda seguir formándose y alcanzar objetivos mayores, ¿no? Entonces, yo la escucho y la verdad que somos personas agradecidas, ¿no? Con nuestro deporte, con el golf. La gente tiene una imagen del golf muy tradicional. Y me atrevo a decir esto porque dicen, ya es como un eslogan, ¿no? El golf es para ricos. Yo no creo que sea así. El golf es para todas las personas que lo quieren practicar. Y sí enriquece a todas las personas, ¿no? A nosotros nos ha enriquecido. Nos ha enriquecido como personas, nos ha enriquecido como familia. Y también nos ha enriquecido nuestros sueños, ¿no? Porque al darnos identidad y a permitir tener esta experiencia, ¿no? Como padre, como familia, ¿no? Padre e hijo, en este caso, nos alimenta el deseo de seguir practicándolo. Y sobre todo, el deseo de poder compartir, que es lo que estamos haciendo gracias a tu invitación, a poder compartir nuestra experiencia con todo el público que te sigue. Sí que es mucho, afortunadamente. Sí, tú hay que decirlo. Gracias. Sí, en todas partes del mundo, además, yo lo sé y me consta de ello. Y poder compartir un poco de nuestra experiencia como personas de éxito, casos de éxito, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque normalmente en el mundo se habla, digo, en el mundo en general se parece que una persona es exitosa solamente cuando alcanza metas laborales o dinero o fama. Pero yo me considero una persona exitosa dentro de mi situación corriente y común, como la mayoría de las personas que nos oyen. Me considero un caso de éxito porque he podido desarrollar una actividad profesional que amo y a la cual siento que es mi vocación. Y haber podido compartir con mi hija, ¿no? Porque también nos ha acercado personalmente, ¿no? Entonces, estoy súper agradecido por ello, ¿no? Y somos un caso de éxito y este es un programa de éxito. Sí, muchas gracias. Porque reúne también a casos de éxito, de este punto de vista que acabo de mencionar, reales, no ficticios, ¿no? Estos casos de personas que pueden contar una experiencia, una vivencia y que tenemos, o de las cuales se puede encontrar una motivación para moverse en la vida, ¿no? Hace poco he escuchado una entrevista que tuviste con un compañero tuyo de partido, un señor que se dedica a las calderas. Sí. Sí. Y para mí, su experiencia y su transformación empresarial, aunque no tiene nada que ver con mi sector, ha sido un factor motivante, ¿no? Y me animo a escucharle, ver sus experiencias, ¿no? Y ver cómo personas de carne y hueso, de todos los días, las del barrio, ¿sabes? Pueden pasar por una situación así tan desafiante y cómo personas con valor como él han podido afrontarlas y ser exitosos, ¿no? Entonces, para nosotros es una gran oportunidad poder compartir nuestra experiencia, ¿no? Sobre todo para animar a aquellos que no conocen el golf, como nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlo. El golf no es solamente pegar a la bola con un palo para meterla dentro del hoyo. Eso es la excusa para encontrarnos personalmente, para encontrarnos en amor como familia, ¿no? Y poder compartir también lo que la vida nos da con otras personas. A mí este hombre, cuando habla tu padre, es que me motiva y además me emociona. Pero bueno, esta es otra historia. Esto, tenemos que pegar un pequeño saltito. Y yo voy a recordar una cosa, aunque parezca increíble, Coaching Golf es una radio, una televisión. Tiene también Radio TV Golf, el segundo canal. Televisión Golf, el tercer canal. Todo fantástico, magnífico. Nuestra radio, Radio Golf, Coaching Golf Radio y Televisión. Vale, pero también es una empresa. Es una empresa que se dedica al coaching y que nunca menciono. Nunca la menciono. Y es una empresa que se dedica al coaching, haciendo coaching ejecutivo y coaching deportivo. Y haciendo una dentro de lo tradicional. Y haciendo algo especial, que es coaching jugando al golf. Yo se la recomiendo. Es mía. Y somos buenos. Lo hacemos muy bien. Cuídense, volvemos ahora mismo. Chao, 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 chao. Ahora. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas, coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego guioninterior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta aquí, también les recomiendo una cosa. Tengan presente que si necesitan una agencia de publicidad y de comunicación. Hay una excepcional que trabaja con nosotros mucho que se llama Mi Negocio Web. Yo se la recomiendo. Ahí van a encontrar ahora el teléfono y la página web. Porque la van viendo ahora y lo van a encontrar enseguida. Estábamos hablando y viendo los consejos, por supuesto, pero hablando también entre nosotros de qué estás cursando. Tú me lo dijiste en agosto, pero ahora cuéntame con más detalle todo eso. Cuéntanos con más detalle a la audiencia, a tu padre y a mí, que tu padre se lo sabe mejor, pero yo no. Bueno, no mucho mejor, ¿eh? Un poco. Ahora estoy estudiando marketing. Estoy estudiando para graduarme en marketing, como ya te he dicho antes, en mayo de 2021. Pero aquí, a diferencia de España, una carrera u otra, la verdad es que es muy versátil. Es muy posible y muy fácil el cambiarse a lo mejor de una carrera a otra siempre cuando estén como más o menos, digamos, en el mismo college, en la misma rama. Si, por ejemplo, estoy estudiando business, es muy fácil para mí moverme a lo mejor de marketing a contabilidad o a algún sector relacionado con business, con la economía. Y la verdad que también es muy diferente en el sentido de que las clases no son para nada como esperaba, o sea, o por lo menos como estoy acostumbrada. No vamos a clase y hay un profesor hablando y lees de un libro y lo memorizas y lo dices en un examen, sino que es mucho más práctico. Tenemos muchísimas presentaciones orales, muchísimos trabajos en grupo, se valora muchísimo el trabajar con otras personas y un poco la creatividad y buscar la forma más práctica o más, como sería el día a día de la forma de estudiar. Y también es diferente el tener clases de un poco de todo. Tenemos aquí lo que llamamos SMC o clases core, que son clases básicas que cubren un poco todas las ramas que todos los estudiantes tienen que tomar. Yo, a pesar de que estoy estudiando marketing, tengo que tomar clases de filosofía, una clase de historia, una clase de writing, una clase de ciencias, tenemos que estudiar un poco de todo. Y la verdad que eso también es muy bueno porque un poco te ayuda a ver si no estás todavía muy seguro de qué es lo que quieres hacer. También te da un poco la posibilidad de experimentar, de ver, mira, esto me gusta, por aquí sí o por aquí no. Es algo muy diferente con España, que una vez entras en una carrera todas las asignaturas son más bien específicas y si luego decides que quieres cambiarte tienes que perder un año o un semestre o lo que sea para volver a intentar con lo siguiente que quieras. Entonces, la verdad que también en ese sentido mucho más relajada. Tenemos clases de business, tenemos clases de este semestre estoy tomando de writing y clase de historia junto con mis clases de contabilidad, de macroeconomía. Es así que es un poco una mezcla, pero es una mezcla que se hace muy ligera, la verdad. Claro, pero es muy abierto y te permite en un momento determinado, si crees que el marketing no es lo tuyo, cambiarte hacia un montón de posibilidades que tienes dentro de la misma rama, ¿no? Es muy interesante. Después también tienes un viaje de business para el año próximo. Sí, la verdad que una de las razones por la que vine aquí es porque el colegio de business es muy bueno. Tienen muy buenos profesores, tienen un muy buen programa y tienen muchísimas actividades extra que benefician muchísimo a los estudiantes. Entonces, yo voy a intentar sacar partido de eso y en lo que llamamos aquí el Spring Break, en la Semana Santa de allí, nos vamos a ir a los majors de Marketing y Management, de Marketing y Administración. Nos vamos a Singapur durante una semana y media a visitar diferentes empresas que son americanas y tienen sed de allí y viceversa. Empresas que son locales de allí y que conocemos también aquí en Estados Unidos. Y vamos un poco a conocer la experiencia. Vamos a tener tiempo también para conocer Malasia, conocer Singapur. Pero la idea principal es conocer un poco cómo funciona la economía, un poco la cultura, un poco la política, cómo se mueve allí la gente. Y ver cómo influencia un poco el estar en otro sitio, cómo funciona el mercado de forma diferente. La verdad que tengo muchísimas ganas. Es una de las cosas que aquí en Estados Unidos es muy factible hacer. El viajar para ir a conocer otros sitios con el colegio y la verdad que muy bien. Tengo muchísimas ganas. Eso es genial, ¿no? Un viaje tiene una pinta extraordinaria las posibilidades que te da. Sí. En la semana santa, en el tiempo de vacaciones de primavera, como decías, ¿no? El spring break, ¿no? Sí. Sí, bueno, a pesar de todo me tengo que perder un par de días de clase y voy a llegar aquí muy justa porque llevo justo el día antes de empezar la clase. Así que voy a estar muy cansada, pero vamos, creo que va a valer la pena. Claro. Hombre, irte a una cultura completamente distinta y tan competitiva como la de Singapur en el tema de negocios y en la zona de Malasia, te va a merecer la pena y te va a dar una lección de vida y una lección profesional, ¿eh? Que siempre es muy bueno, muy bueno. Y más con tu edad, que eres terriblemente joven. Encontrarte esas posibilidades es una maravilla, ¿verdad? Hombre, te abre la mente y todo este enriquecimiento a nivel personal también te da mucha perspectiva, ¿no? Claro. Para la vida, ¿no? El saber a lo que aspiras, ¿no? Hace un momento decía, Sofía, no sé si voy a seguir el golf profesional, ¿no? Bueno, porque no sabes, no sabes porque normalmente, naturalmente estamos acostumbrados a medir nuestros avances y tomar nuestras decisiones conforme lo que nosotros vamos descubriendo y de alguna manera medir nuestras capacidades, ¿no? Sí. Ahí es donde también la fe de una persona tiene un rol bastante importante, ¿no? Su experiencia, bueno, pues ahora natural, la palpable, digamos, que ir en torno a su formación académica, ¿no? Pero después también están los anhelos del corazón, ¿no? Que tienen que ver un poco con la vocación y tener la posibilidad de ver el propósito de tu vida, ¿no? Desde diferentes, o intentar buscar el propósito de tu vida porque no lo vemos. Intentamos descubrirlo a través de diferentes vivencias como la de estar en América, la de conocer otras culturas y tener también una formación un poco como Polita, ¿no? Porque todos los chicos, compañeros que son parte de sus clases, por lo que hablábamos, también son gente que viene en una situación muy similar a la suya y también aporta y enriquece el roce diario, ¿no? ¿Cuántas nacionalidades tienes a tu lado, tanto en el equipo como en las clases? Uff, es increíble. Claro. Bueno, en mi equipo somos ahora mismo seis internacionales y seis americanos, incluyendo los chicos todos juntos. Pero luego lo que es fuera de clase, la verdad es que llevamos muy bien todo lo que es en el grupo de atletas. Tengo muchos amigos fuera de lo que es el equipo de golf. Yo muy bien con, a lo mejor, con chicos del equipo de baloncesto, con chicos del equipo de tenis, del equipo de béisbol, de softball, de fútbol, de todo lo que puedas imaginar, como que hacemos mucha piña, la verdad. Es una de las ventajas también de estar en un colegio, a lo mejor, que no es tan grande, que te da la posibilidad de conocer mejor a todo el mundo. Y la verdad que vas conociendo un poco a la gente y al final con lo que mejor me llevo es con los que somos cada uno de esos sitios. Tengo amigos cercanos que son desde Portugal, mi compañera de habitación que es de Bulgaria, algunos amigos que tengo que son de Serbia, una amiga de Bélgica, uno de Alemania, de Canadá, de México, de todos lados, la verdad. Es increíble. Es increíble sentarnos todos a la mesa a la hora de comer y hablar cuatro idiomas a la vez, entremezclados. Es una locura. Oye, una cosa. Tú has puesto un dron para seguirla, ¿no? Supongo. Porque yo tengo que ir aprendiendo que tú vas por delante, ¿no? Tengo el dron ahí confirmado. Está armado con misiles, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, bien, bien, vale. Me estoy buscando por el aire ya. Bueno, oye, acordaros de una cosa, que tenemos el Dooling House, pero tenemos además dos sitios extraordinarios que cuando vuelvas los vas a visitar, que es La Carrera, aquí en Guadalajara, un sitio estupendo donde os van a dar el cenar de maravilla, y a nosotros nos dan todos los lunes cuando vamos a grabar, y luego tenemos José Luis, un tradicional restaurante en Madrid y que, en este caso, está en El Estudiante, en Alcovento. Hemos estado allí, ¿eh? Cuando hemos ido a entrenar al Estudiante en Alcovento. Sí. Bueno, José Luis es una maravilla, ¿eh? Bueno, es una maravilla, una maravilla. Mejor. Así que cuidaros, esperar un momentito que volvemos ya, ya mismo, y continuamos en la última parte del programa para que Sofía se vaya a trabajar, porque empieza la jornada después de esto. Venga, chao, chao, chao. Hasta ahora. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de FUMA 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Aquí de nuevo, solo comentarles una cosa, si quieren, ¿tú quieres regalarle a tu hija algo? No, me encantaría. Pues unos pendientes, algo de bisutería, una carta astral, una revolución solar, altuchicas, altuchicas.com, ahí lo puedes encontrar. Una página web excepcional para todo ese tipo de situaciones y ahí lo pueden encontrar. A ver, mi hija, mi hija ha diseñado un par de pendientes y con mucho cariño y ahí están. Estábamos hablando de, bueno, que cómo van las cosas, que habéis hecho. Tú me estabas contando en el intermedio, pero cuéntalo tú, que lo sabes mejor y además tiene más gracia que yo. ¿Cómo estáis haciendo la labor de acompañar y ayudar, casi de coaching, no? A las personas que puedan estar interesadas en hacer lo mismo. Bueno, pues estamos haciendo un poco, toda esta experiencia que hemos tenido con Sofía ha sido un poco un detonante, para que muchos padres que están ajenos al mundo del golf y las posibilidades que dan, puedan, bueno, considerarlo como una opción o como un puente para que sus hijos puedan completar su formación en Estados Unidos. Estados Unidos ofrece muchas posibilidades para deportistas con becas importantes, dependiendo también del tipo de disciplina que practiquen, ¿no? A lo mejor las becas de golf dan un poco más de porcentaje que otras disciplinas, pero en general en Estados Unidos ya sabes que es un país de las oportunidades y verdaderamente para nosotros también estamos afuera. Poder tener una experiencia allí es una oportunidad con la beca que nos den, ¿no? El caso es que, bueno, viendo un poco nuestra experiencia, hay personas que se han ido interesando en considerar el golf como una opción para sus hijos y parte de su, como un complemento educativo, ¿no? Claro. Primero por los valores que intentamos imponer, bueno, que nosotros tenemos y nuestra forma de trabajo en la academia, que es valorar a las personas, respetarles también su tiempo de niñez, tiempo de madurez, ¿no? Muchas veces se ve absorbido un poco por las demandas y las exigencias del mercado, entre comillas, de querer hacer personas adultas de niños que no lo son, ¿sabes? Entonces nosotros en la escuela tenemos un plan de trabajo con los chicos donde hacemos mucho hincapié en que verdaderamente se diviertan, pero no dejen de aprender y de enamorarse y de tener cariño por el golf, ¿no? Y, bueno, pues allí tenemos chicos como Alejandra Esteban, una niña preciosa que lleva muchos años ya en la escuela, pero que ya está decidida a intentarlo, por lo menos, ¿no? A ver hasta dónde le acompaña su entorno, los medios y su buena voluntad para poder hacerse jugadora de handicap de primera categoría, de una, sí, de primera, que es uno de los requisitos, ¿no?, que te piden para poder obtener una beca. La mayoría, Sophie me va a corregir si me equivoco, pero la mayoría de los chicos que optan a una beca son chicos de primera o segunda categoría, handicap... Cuatro y medio o menos. Exacto, más o menos. Sí, bueno, también depende. Aquí varía muchísimo dependiendo de la prioridad, vamos. Ahí, ahí, sí. Uy, la hemos perdido. Justo al final se nos ha caído. Sí, se nos ha caído. Bueno, ahora está recuperando. Está recuperando. Vamos a ver qué ha pasado. No, llamada en espera. Debe ser que le han llamado por teléfono. ¿Puede ser? Bueno, puede ser porque estaba intentando desconectar el móvil, pero la están continuamente mensajeando, ¿no? Claro, ya es la hora en la cual le están mandando mensajes y por eso es. Sí, ya están preparándose para el entrenamiento. Bueno, la vamos a dejar ahí en espera mientras que tú y yo seguimos hablando. Sí, bueno, el caso es que los chicos que han ido, bueno, que han estado, de alguna manera han convivido con Sofía, ¿no? En diferentes edades. Algunos, Sophie como asistente un poco de la academia, ¿no? Pues he trabajado con muchos de ellos y colaborando conmigo, ¿no? Y, bueno, ellos están en este proceso y nosotros les ayudamos a seleccionar las pruebas, les hacemos un plan de entrenamiento específico para mejorar distintas áreas del juego, siempre con el objetivo de optimizar, sobre todo el tiempo, ¿no? Porque decía uno de los chicos, mira, tu meta ya está allí, la meta del proceso de selección para poder entrar en la universidad ya tiene fecha y hora y se nos viene encima. Entonces, queremos aprovechar toda nuestra experiencia para que esos chicos no tengan que estar deambulando, ¿sabes? Por pérdidas de tiempo, ¿no? Claro. Así que, bueno, súper contentos, la verdad, muy motivados en ese sentido. Y, bueno, un poco también apoyados por esa necesidad, por esa respuesta también de los padres y de los alumnos que forman nuestro núcleo de trabajo. Y también por ti, que has sido un inspirador, pues este año estoy haciendo un curso de coach personal. Ah, muy bien. Sí, estoy haciendo un curso de coach personal y el año que viene, bueno, el año a medida cuando termine esto voy a seguir haciendo algo de coaching deportivo porque me doy cuenta que es importante tener una buena formación para optimizar y poder ayudar a apoyar a la gente que tiene... En Estados Unidos todo va por ahí, no va por, bueno, ella ya lo sabe, va por coaching, no va por psicología, el deporte específica, sesiones, diet, tal, psiquiatría. No, no, va todo por coaching a dos sesiones, tres sesiones máximo y los temas se han resuelto, ¿verdad, Sofía? Por ahí va todo el tema. Sí, sí, bueno, la verdad que hay un poco de todos, pero sí que se hace diferenciación entre a lo mejor un entrenador de swing y un entrenador que organiza un poco, organiza un poco tu juego, trabaja un poco aquí, trabaja un poco allá. Es un poco también una persona que también intenta ayudarte a trabajar mentalmente, también intentan... La verdad es que, bueno, menos en las universidades, más que una persona es un grupo de personas que están un poco en cada área y entre todas se coordina para sacar un poco nutrición, físico, golf, estrategia, juego mental, todo junto. Pero diferentes personas. Hemos hecho un fichaje de una universidad también de Texas, que curiosamente yo no lo sabía, es del pueblo de la ciudad de mi mujer, de la quinta ciudad de Colombia, de Ibagué, que ha ganado varios torneos universitarios, varios torneos de la PGA femenina, y que es psicóloga y que se dedica al coaching, se dedica tal y como te lo decía, porque hablaba con ella precisamente de eso, y aunque es psicóloga lo que está haciendo es coaching. Yo creo que vas muy bien dirigido por ese tema. Oye, estamos ahí a un minuto del final. Esto a mí me ha salido a poco. Espero que a Sofía y a Mauricio también. Tú me hiciste una propuesta del otro día. ¿Por qué no te vienes a estudiar tu PAD? A mí me da vergüenza porque va a ser un resultado nefasto. Vas a encontrar que tengo un PAD asqueroso, pero muy efectivo. O sea, yo hago todo lo que no hay que hacer, pero la meto. Que eso es lo realmente importante, la enchufo a la primera. En más de un 90% o 95% de los casos ahora. Pero me gustaría charlar contigo, charlar con Sofía, hablar de ese proyecto que tenéis de ayuda a tanta gente, especialmente a todos esos chicos. Ver cómo va la evolución de Sofía, tanto académicamente como golfísicamente. Nos volvemos a reunir a finales de febrero, por ejemplo, y charlamos un poco de todo eso en Señorío de Yescas, en Making Golf. Sí, en la Making Golf Academy del Señorío de Yescas. Ahí es donde nos pueden encontrar y, bueno, podemos charlar. Y podemos también, como lo hemos hecho con muchísima gente, que no necesariamente son clientes, pero que tienen la inquietud, que han escuchado acerca de nuestros logros, nuestros avances en este tema. Y nos han venido a pedir opinión, consejo, etc. Así que para todos los que quieran contactar con nosotros, allí estamos disponibles. Me parece genial. Yo creo que es buena idea, ¿no? Sofía, ¿tú los domingos cómo los tienes para grabar un domingo? Aquí todos los días aquí es golfo, es golfo. Pero vamos, si he sacado tiempo un miércoles por la mañana, puedo sacar tiempo un domingo. Pues ya está. El domingo hablo con tu padre, lo coordinamos y a finales de febrero, con un poquito de mejor tiempo, y voy a incluir a mi hija para que le vayas dando un poquito de empuje. Genial. La otra vez ya lo hiciste si merece la pena, ¿vale? Pues Sofía, de verdad, ha sido un placer, gracias. Estamos en el tiempo, no llegues tarde. Son exactamente las 7 de la mañana, así que puedes llegar perfectamente. Las 7 de la mañana. Mauricio, ha sido un placer. Muchas gracias. Tú y yo vamos a comer y a seguir charlando, y tú a trabajar. Disfrutar. Vamos a brindar por ti. Yo a lo que me toca, sí. Vale, te amo, preciosa, nos vemos. Cuídense. Bueno, un beso a todos, muchísimas gracias, Mariano. No, muchísimas gracias a ti. Gracias a todos. Cuídense, chau, 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 chau. Gracias Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf, 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzone lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales Videos, descripciones, consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar